Juniors Band Juniors Band Juniors Band Juniors Band Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina Sube la adrenalina, sube la adrenalina Dame un minuto, contigo disfruto Se vuelve y me deja bruto Si me das la verde, ejecuto Si tú eres la jefa, me recludo Venga que ocurra Caliente que el tiempo transcurra El ambiente ya pone al viento Se pega y en el ojido me susurra A ver si me gratis da la vuelta Más cara combina con la brusa Se mete en mi mente como una brusa Yo le pido que lo haga y no se rejuta Dame más, yo te llevo en la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más Yo quiero saber lo que tú das Llevo la fiesta a tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la brillita Que la marea está picadita Una mordilita Una mordilita Una mordilita De tu boquita Una mordilita Una mordilita Una mordilita De tu boquita ¡Gracias! ¿Pa' qué llorar, pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a gozar Siente, baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante y no mires pa' atrás ¡Junior Spa! Hey now, hey now, don't dream it's over Hey now, hey now, when the world comes in They come, they come to build a war between us You know that they won't win So honey now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your hand on my beating heart I'm thinking out loud Maybe we found love right where we are They come to the love right of a thousand stars Put your